Estamos en Quito Yes Llegamos, lo hicimos Esta manera de empezar el vlog va a ser muy muy rara Pero, ajá, ¿qué pasó, Che? La bulla Amigos, casi no llegamos Fue todo un trámite Les voy a dejar las historias de la telenovela Que hice en mi Instagram A continuación Para que entiendan por qué les digo que casi no llegamos acá Esta experiencia terminó muy muy pronto Me hicieron montar en Transporte del Ecuador Estamos aquí En un bus equivocado Y me hicieron devolverme al terminal O sea, a la terminal Y resulta que perdí mi pasaje No me quieren devolver el dinero No me quieren dar otro pasaje Me dicen que tengo que pagar otro pasaje Cuando ya yo pagué uno Y el bus se fue sin mí Entonces no sé qué hacer O sea, la gente de Transporte del Ecuador no nos soluciona Por más reclamos que hicimos La señorita de la gerencia Simplemente no nos quiso resolver Técnicamente nos robaron el dinero Nos hicieron montarnos en un bus equivocado Y no nos quieren regresar el dinero Y ni siquiera darnos un puesto en el siguiente bus Así sea dos, tres buses No sé, o el de mañana Lo que sea O sea, simplemente O sea, perdimos todo el dinero Perdimos todo, todo, todo el dinero Entonces ya no sabemos si vamos a ir a Quito Ya no sabemos cómo vamos a hacer O sea, estoy totalmente decepcionada Porque Correo es el Ecuador Perdón Transporte es el Ecuador Aquí está El de la Avenida Las Américas Son unos ladrones Son unos ladrones irresponsables Que la gente tenga redes sociales o no O sea, no sé Estoy totalmente en shock O sea, no sé qué hacer Son 11 de la noche No tenemos un pasaje No nos resuelven Y no sabemos qué vamos a hacer A ver, les voy a explicar Yo estaba en ese terminal de ahí En ese terminal de ahí Llega a las 10 de la noche Mi pasaje salía Veo que están llamando al bus A la hora que yo había comprado Me acerco a un señor Que estaba afuera del bus Uniformado Uniformado de la empresa Le doy el ticket Y le pregunto Si este era el bus que salía En mi ticket Me dijo Sí, móntese Pongo mis maletas Me monto Este bus va al terminal terrestre En el terminal terrestre Una señora revisa mi ticket Y me dice que me monté Yo en el bus equivocado Y que tengo que regresar A las Américas Agarrar mi bus Que ellos me van a esperar Llego lo más rápido posible Pagando otro taxi Y todo Porque la lluvia que está pegando hoy Es incomprendible Cuando llego El bus había ido Y esta señora De gerencia Me dice que No me va a devolver el dinero O sea, mi dinero ya lo perdí Y ni siquiera me puede dar Un pasaje Un puesto En el siguiente bus O en cualquier otro bus O sea, simplemente Me jodí O sea, me robaron el dinero Y así de simple Que si quiero Compre otro pasaje Entiendo la lógica No sabemos Que vamos a hacer Simplemente No nos resolvieron nada Nada Amigos Estamos en el terminal terrestre Estoy empapada No saben cómo Compramos un pasaje Esperemos que Ya todo salga bien Estamos a rech Vamos ahora Con una cooperativa Que se llama Inbabura Inbabura Si no es esto, amigo Ya para mi casa Y no saben, chicos Como nunca Está lloviendo en Guayaquil Y cuando íbamos saliendo La primera vez de la casa Se nos dañó El El paraguas Por eso es que estamos así Demojados Igual hubiéramos dejado Ya el paraguas botado Por algún lado Pero Llegamos Chamos Lo hemos conseguido Creo que sí Este es este bus No quiero saber de nada Ni de nadie Tremenda experiencia Estas son vainas Que nada más Nos pasan a nosotros Y al paro nunca Bueno Aquí estamos Con todos nuestros Peroles de refugiados Todos mojados Esto ya se está moviendo Señores Creo que ya lo vamos Vamos Amigos Cuando llegue A mi destino O sea Al hotel y todo Bueno Al Airbnb Leo sus mensajes Tengo demasiados Demasiados Y bueno Todavía no llegamos Falta como una hora Ya no tengo Rayito de raro Llegamos Yes Marico Acá voy a llegar a la casa Ya Ya ¿Dónde está mi cama? Ahí está ¿Cuál? Esta Ya Chao Hasta La noche Esta vaina es fancy Chao Un apartamento De dos pesos Sí Te vas a privar Ay Dios mío Para echarle un solecito Porque yo lo que tengo Es congelador Y el alma Mira la vista Que bella Yo debería bloguear esto Para picar en el Pero no importa Ustedes tienen ahí La No sé La exclusiva Te encanta Arrecha Amigos Este espacio Es de ustedes Gracias por seguirnos Mandando sus casos Pero bueno En fin Llegamos a Quito Cuando me bajé de ese bus Señora A mí se me congeló El alma Estoy así como Pero bueno Nos demoramos hartísimo En llegar acá Porque nos estamos Quedando en una zona Súper lejos De lo que era El terminal de Quito Y les voy a hacer Un round tour De lo que es mi casa Senquito Hola Fuera mi casa Todos los días Me mudó para acá Ok Esta es la puerta La fancy puerta Entramos Tenemos unas escaleras Que suben a una terraza privada Y acá tenemos a un Steven Un Steven cocinero Y un producción cocinero Ya un poco más calmado Bueno En la cocina Nuestro desayunet Bueno Este es el comedor Aquí están todos nuestros Cachachá Las cosas de Steven Un televisor La sala Acá tenemos una terraza Que no sé cómo abrir O sea No sé Chola No puedo abrirla Bueno La ventana La sala El piso Este es un estudio Estoy vuelta a miércoles Mi cabello está No en su mejor faceta Pero bueno Ajá Ahora vamos a mi cuarto Que me dejaron El más chiquito Que nosotros somos dos Y me dejaron La cama más chiquita Eh No No fue la cama Te llega el internet Le llega el internet Ajá Sí, sí, sí A ver Este es nuestro cuarto Aquí están Aquí están todos nuestros Cachachás Nuestras cosas Aquí tenemos un clóset Seguimos teniendo otro Steve Marico Yo me vengo a vivir para acá Lo siento O sea Dude Boom Ni en mi casa Ay, mira Hay más almohaditas Y más cobijitas A ver Este es meba neto Es la hora más testante Para las cosas indecentes Miren qué tal Espero que haya agua caliente Porque si no Si nadie no se da baña Hasta que llega Guayaquil Hay champúsito Y todo Ahora vamos a chismosear Para el Steve No, pero te vas a arreglar No, no, no Vamos a arreglar nada Te agarraste la más grande Te jodiste A ver Miren toda esta cama Para él solo Bueno, claro Lo que pasa es que él Necesita Ya llenen toda la cama O sea, puedes dormir así O así Igual Me gusta dormir así Te odio, perra A ver Esto de acá Eso es mi favorito Por eso lo escogí Porque siempre he querido Tener uno Y aunque sea de fantasía Y uno como es pobre Te vive en una choza Este es un ¿Cómo se llama? Walking closet Un vestiaire Y vamos a ver tu baño Espero que hayas bajado La cadena Este es el baño Bueno, ni tan Aún así Nice Y ahora vamos a desayunar Porque tenemos mucha hambre ¿Quieres un poquito? Ay, sí, por favor, señor Vamos a desayunar Una tostaduki A ver Tengo unas ganas de estar en horizontal Vamos a terminar desayunar Hablar un ratito Entre nosotros Y ya venimos Seguimos con el house door Esta es la puerta de entrada Entonces subimos aquí Unas escaterillas Tan, tan, tan Me gustan Y yo aquí en medio Es porque no me traje las zapatillas Aquí abrimos Uff, qué rico Qué rico frío Miren Este es como el edificio Ay, no, ¿viste? Por acá Yo tampoco Lo estoy conociendo Wow, qué bonito Está ahí abajo Me encanta Miren esa cosita Qué linda Bueno Es esta de acá Hay una gente trabajando Esta es una terraza privada Súper bonita Como para hacer una fiesta Pero como no tengo amigos No haré una fiesta Una fiesta Michael Estimilla Bueno Ahí está aquí Yo particularmente Estoy súper enamorada De esta casa Es como Vamos a este departamento Me quiero venir a vivir acá Bueno Ahorita vamos saliendo A pasear A, ¿cómo es? Aquí centro Me gusta que la calle Es así toda nice De piedra Pero esta no Porque cuando tú bajas Bueno, aquí Bajarían con tacones Para matarse O sea, yo me mato Pero está súper cool Ok, estamos acá En el Sheraton Quinto Donde va a ser El curso De esta zanahoria de allá Y miren qué bonito Está súper lindo Súper lindo Como más abierto No sé Siento que el clima En general Tiene aire acondicionado Incluido Y en Guayaquil Tiene No sé Calefacción incluida Con humedad Pero bueno Pero bueno, nada Ahorita venimos A arreglar unas cosas Unos detalles del curso Luego vamos a ir aquí centro A comprarme una bolsa Una cartera De 1.300 dólares Según el taxista No lo sé Steve me la va a regalar Me dijo que Es muy buena amiga Y que me la va a regalar Sí Entonces bueno Estamos esperando Y también va a comer Porque no hemos almorzado Me encanta esto Está súper cool Bueno Ya me tomé una foto Y ustedes la verán En mi Instagram Llegó la hora de la comida Pedimos Un restaurante Que se llama Tacazo Chaconazo Chaconazo es la vaina Perdón Nunca hemos comido ahí Y Steven se pidió Un cajón Y esto para mí Richitas con crena Eso es lo que ella cree Estoy emocionada En comer comida mexicana Porque en Guayaquil Es muy caro Y esto salió Bien Para el bolsillo Estoy mareada No sé si es porque Estamos en Kicentro Y este centro comercial Es como un laberinto Por dentro O porque ya tengo hambre Pero en serio Es como un laberinto Es muy grande Probar Es fluyente Pobrecita Brazoso Para las pepas Bueno Bueno y este es el segundo Outfit del día de hoy Ya vamos a trabajar Pero ya como que Está entrando más frito Entonces me puse Una bufantota Que me dice Esto es más bufanda Que gente Pero bueno Y nada Una camisa así Normal Pantalones negros En fin Ya nos vamos a trabajar Ahora sí Vamos a trabajar Me dijeron que en Quito no hacía frío Pero yo en este momento me sento en el pueblo norte Tres personas Una cocina eléctrica Fancy Que no puede con nosotros Y este niño Queriendo comer helado, explícame tú Estamos en una casa, no hace frío Sí, está haciendo frío A ver, si tú me dices comer helado en la terraza Ahí te digo, estás loca Por favor, personas Ya ni sabes decir lo que vas a... Ya ni razonas No, no, es que estoy cansado Y bueno amigos, así termina nuestro día número 1 en Quito Ya son las 11 y 11 ¿Dónde está? Ya es 11 horas Pero bueno, como pueden ver Ya yo me quité mi maquillaje Mi cosa me bañé con agua Hirviendo como para pelar gallinas Porque el frío que hace en la calle Dios mío, me salió un mito por la boca O sea, estaba así como... Pero bueno, en fin Ahorita vamos a hacer de cenar Porque mañana tenemos que comer, descansar Por favor, horizontalmente Y mañana empieza un nuevo día Que todavía no sabemos qué vamos a hacer Pero vamos a conocer Quito Porque es nuestro primer día libre Así que yo creo que nos vemos mañana Bueno, ahora hay que subir una parte por acá Pero está muy lleno de gente Y es en serio Súper empinado Y estamos como... ¡Puede ser una amiguita! ¡Puede ser una amiguita!